Luis Faquerido, Vegetti sigue y Sapelli tiene oferta, sigue en Belgrano en primera. Vegetti sigue, lo de Sapelli, no sé quién es el que lo tiró, un delinante que lo tiró, porque la verdad que no pasa en la cabeza hoy por nosotros. Tiene un valor Sapelli, está atasado en 10 millones de dólares, y verdaderamente nosotros pensamos que Brunito nos puede dar mucho en primera división y si nos da esa posibilidad de poderlo hasta vender mucho mejor. Así que bueno, todo encaminado, con mucho esfuerzo, con un libro de pases muy tranquilo, pero bueno, hemos arreglado con Pablo, que es lo importante también, hemos arreglado con varios jugadores más que seguramente en la semana su continuidad más que nada está asegurada, tenemos ya una base y saldremos a buscar los jugadores que nos den el salto de calidad en primera edición.